Así es, ¿cómo vamos? Inicio por ahí a nuestra primera intervención musical, sus amigos directamente de la comarca lagunera por ahí. El tropicalísimo Apache en vivo esta noche. Esta noche traemos todo el repertorio, toda la fonoteca completa para que usted baile y pida sus canciones, su melodía, claro que sí. Vamos a enviarle a la siguiente para que siga entrando en calorcito tropical con la música del Apache. Agradeciendo esta presencia de toda la familia grande de Juan Aldama. ¿Hay chicas solteras esta noche? Bueno, pues queremos que todas las chicas solteras nos acompañen a bailar, ¿ok? Ya la conoce, yo la invitamos a bailarla. Así es que ya lo saben. El paso del gusanito. Que dice así. Muévete, 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 mueve el gusanito. Y muévete, 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 mueve el gusanito. Si nadie me quiere, todos me odian Me duerme como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Qué rico gusanito Nadie me quiere, todos me odian Me duerme como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Qué rico gusanito Con ropa o sin ropa, en cueros, pelotas, sentao Parado, acostao y también de medio lao Si tu eres la nota, yo pongo el sonido Escucha mi música, métete a mi ritmo Métete a mi ritmo, métete a mi ritmo Vamos a bailar, me falta un gusanito Un gusanito, dos gusanitos Tres gusanitos Y dice así Vene pa' la izquierda, vene pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete Vene pa' la izquierda, vene pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete Apache Me cuento al dama Y la chica gritona Y nadie me quiere, todos me odian Me cormen como un gusanito Me corto la cabeza, le saco lo de adentro Y qué rico gusanito Nadie me quiere, todos me odian Me cormen como un gusanito Le corto la cabeza, le saco lo de adentro Y qué rico gusanito Un gusanito Dos gusanitos Tres gusanitos Que se mueve, que se mueve, que se mueve Que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve Que se mueve, que se mueve, que se mueve A ver, queremos ver a todas las muchachas solteras Bailando hasta mira abajo, muchachas Aquí de este ladito, venga Y qué se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve Que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve Más abajo, más abajo, venga Y qué se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve, que se mueve De una forma original, diciendo yo Hey, vamos a bailar, ¿qué pasa un gusanito? Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos Y dice así Y menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete ¿Cómo haces otra vez? Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete Menea pa' la izquierda, menea pa' la derecha No pares de hacer eso, muévete, muévete Muévete, muévete El paso y el gusanito así El tremendo gusanito Con bastante océano de bailadores Que ya tenemos aquí al frente Gracias, enviando éxitos de La Pache Con mucho gusto, gracias Mi querido Javier, quiere saludar a la gente de Juan Aldama Por allá, de aquel ladito, ándele pues Una melodía más para los que no han bailado Tenemos espacio, hay mucho espacio para que bailen Venga, diviértase Pidan su melodía favorita Con mucho gusto se la enviamos Ándale pues Los saludos cordiales para el tremendo amigo por allá De Guatemala, Hugo Ándale pues, como siempre Las muchachas tienen viento Hoy entonces la enviamos, gracias ¡Cumbia! Qué lindo es saber que tú eres lo más para mí Qué lindo es saber que estás Qué lindo es saber que tú eres lo más para mí Qué lindo es imaginar la noche cuando tú estás Sabiendo que llegarás a darme tu amor Dame lo que me gusta Quiereme un poco más Dame lo que me gusta Quiereme más y más Dame lo que me gusta Dame para gozar Dame lo que me gusta Quiereme más y más Juanaldama Guadalama Dame lo que me gusta Abre esas palmas arriba mi gente Véngase Esas palmitas arriba Venga, venga ¡Va, Pache! ¡Ahora en vivo! Qué lindo es saber que tú eres lo más para mí Qué lindo es saber que estás Preciosa cada mañana Robándome el corazón con tu mirada Qué lindo es saber que estás Qué lindo es saber que tú eres lo más para mí Qué lindo es saber que tú eres lo más para mí Qué lindo es imaginar la noche cuando tú estás Sabiendo que llegarás a darme tu amor Dame lo que me gusta Quiereme un poco más Dame lo que me gusta Quiereme más y más Dame lo que me gusta Dame para gozar Dame lo que me gusta Quiereme más y más ¡Hola, Dama! ¡Hola, Pache! Cuando le puedes poner el tema Dame lo que me gusta por ahí De los temas retro que le estamos enviando Esta bonita noche por ahí para todos ustedes Así es como vamos a estar interpretando por ahí Los temas viejitos por ahí De lo nuevo también De los éxitos de la Pache Esta noche Y nos vamos con esto por ahí Para todos los chavaladas Por ahí para todas las mujeres Por ahí para todos los vatos Que andan por acá ya presentes Por ahí para todos los compas Esto que leo bailen Y lo disfruten dice más o menos así ¡Venga, sé! ¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero mete y saca! ¡Epa! ¡Móvele, móvele, compadre! ¡Arre! El que quiera zaradear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaradear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaradear Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaradear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar ¡Mete, mete, mete y saca! ¡Saca, saca, saca y mete! ¡Mete, mete, mete y saca! ¡Saca, saca y mete! ¡Mete, mete y saca! ¡Saca, saca y mete! ¡Mete, mete y saca! ¡Saca y mete! ¡Mete, mete, mete y saca! ¡Mete a la llave, chaco y chaputa la blanca! ¡Mete, mete y saca! ¡Mete, mete y saca! ¡Mete, mete y saca! ¡Saca, saca y mete! ¡Epa! ¡Loé! Las palmas arriba, véngase Por la dama Eso Sabroso Amoche El que quiera zarandear Que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que meta la pierna y la vuelva a sacar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar Saque la pierna y la vuelva a meter Bumbia, 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 bumbia Bumbia, bumbia, bumbia Se apunta la gola y se apunta la placa Se apunta la gola y se apunta la placa Se apunta la gola y se apunta la placa Bumbia, 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 bumbia Bumbia, 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 bumbia Siguela, siguela ¡Sopa! ¿Dónde está la bulla? Mete y saca mi querido Coque Ándale pues, seguimos saludando por ahí a todos La familia presente por acá, nuestro lado derecho Nuestro lado izquierdo, la gente que se encuentra por allá en las gradas Les mandamos el saludo cordial, levante la manita que nos están escuchando por allá Ándale pues, aquí está la pista muy amplia para que ustedes bailen, ok Mientras tanto les vamos a enviar por ahí de los temas que estaban solicitando Yo voy a dar por acá de este ladito, mi querido Javier, fúmenes Para la tremenda vichina y su esposo en el vez que quieren la canción de la hierba Ándale pues, ahorita un momentito más Una melodía de las favoritas de Juan Aldama Y esta para todos los caballeros que la han solicitado ¡Viento! Todo se vuelve triste, es verdad Cuando uno se enamora, te veras Nunca se sabe qué va a pasar, es la verdad Todo se vuelve una confusión Luego todos dicen que es amor Pero termina siempre el dolor Y un corazón partido en dos A ver, cante, cante Yo sé que el viento va y viene lejos Mis velas se llevarán de veras Viento no puedes ir y venir Déjalas donde puedan estar Pero que nadie sepa de ellas Llévatelas 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 Yo sé que el viento va y viene lejos Yo sé que el viento va y viene lejos Mis velas se llevarán de veras Viento tú puedes ir y venir Llévatelas 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 Un día muy especial para todos ustedes que han cantado. Gracias. Dropy, carísima Pache de Azul Otis y Viento. Muchas gracias, muchas gracias. El tema de Loco por ahí lo están solicitando. Hay para el caballero que levanta por ahí el sombrero. Por ahí le enviamos saludos cordiales. Gracias. Qué bien, chica. Vamos a mirar a la siguiente melodía, como no, saludando allá para la gente que tenemos allá en el área VIP, porque es el área VIP, allá hasta el fondo. Bueno, Víctor, ya no entiendo si es el área VIP por allá y acá también, están viendo los patos. Ándale, pues. Y 40 por ahí, y 5. Solo muy especial para ti. Ándale, pues, nos vamos a ir con más melodía, con más tema por ahí. A ver, mi papá, por allá. Allá para la raza que tenemos, allá para la raza cumbiambera que tenemos, allá en la parte de arriba, acá por el lado derecho también. No lo olvidamos. Y vamos a aumentar temperatura con esta melodía que ya conoce. Le invitamos a bailarla. Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado, el calor me sopone y me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar. Como para la zona, jugando en el agua, te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro, siento esa sensación. Hoy el sol calienta como nunca por aquí. Es cosa de locos y el verano junto a ti, sí, sí. Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado, el calor me sopone y me quiero bañar. Abre esas palmas arriba, mi gente, véngase. Esa gente de Guadaldama presente esta noche con los apaches en vivo. Venga, venga, venga. Ahí van los tropicaleros de Guadaldama. ¡Apache! ¡Epa! ¡Móvenlo! Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado, el calor me sopone y me quiero bañar. Hay 40 grados, nena, yo me quiero quemar. Como para la zona, jugando en el agua, te quiero besar. Hay 40 grados también en mi corazón. Cuando yo te miro, siento esa sensación. Y cuando la tarde ya se aleje, te daré. Todo mi cariño, como nunca te amaré. Hay 40 grados, nena, no me quiero quemar. Cuando estoy a tu lado, el calor me sopone y me quiero bañar. ¡Uh! ¡Sabroso! ¡Oh! ¡Guadaldama! ¡Qué bonita alegría de contacto! Gracias, Juanalama. Muy amable. Gracias. ¡Qué bien, eh! Música variada, música para todos los gustos, mi Víctor. Quieren la hierba, quieren los patos, quieren, imagina. En los días como siempre, de antaño. Ya para las chicas que están solicitando la siguiente melodía, como no, ahorita se la enviamos. Gracias, muchachas. Gracias. Ándale, pues. Ya la conoce, se la enviamos. De los Sema solicitados, véngase. Especialmente para Juanaldama. ¡Apache! ¡Apache! Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita y nos fuimos caminando un poco a la lomita y con comodidad que nos tiramos al pato. Y la hierba se movía, se movía y se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro. Le fui diciendo cosas, lo que por ella siento y con comodidad que nos tiramos al pato. Y la hierba se movía, se movía y se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. Me fui a pasar la tarde otra vez con mi negrita y nos fuimos caminando un poco a la lomita. Y con comodidad que nos tiramos al pato. Y la hierba se movía, se movía, se movía y se movía. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. La hierba se movía, se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Compañeros campesinos complacidos Por la hierba se movía Gracias, ahí te los tengo Le mandamos un saludo especial para la gente de Durango Que nos acompaña por ahí Para la chata por ahí un saludote Es parte de César Galicia por allá Están pidiendo por acá la alambada ¿Cuál es la canción de la alambada? Un saludo también para Chongo Para Chongo y su familia y sus hijas Que quiere el camionero ¿Dónde está Chongo? Anda también no se ve Chongo Anda trabajando El tremendo Calimán Juárez Ándale pues, saludos cordiales como siempre ¿Se oyen? ¿Se escucha? Para Imeta y Brenda ¿Cuál quieren? No se oye Vamos con esta pues ¿Dónde anda Chongo? Vamos a enviársela Nos vamos con esto, vengase Para todos los bailadores, venga ¡Eh! 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 ¡No! Suave, pelicón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! Suave, pelicón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! La fiesta está comenzando, vamos todos a bailar, y después de un tequidita, nos volvemos a tomar, porque la noche está buena, te grita para bailar, y estás un día sabrosita, te grita para gozar, tomaremos un traguito, te grita y amanecemos, bailando bien sabrosito, te grita y te pintaremos. Suave, pelicón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! Suave, pelicón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! Cumbia, cumbia, dulce tormento, un saludo para Chongo, para Chongo y tu familia. Suave, pelicón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! Suave, pelicón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! La fiesta está comenzando, vamos todos a bailar, y después de un tequidita, nos volvemos a tomar, porque la noche está buena, te grita para bailar, y estás un día sabrosita, te grita para gozar, tomaremos un traguito, Te grita y amanecemos, bailando, que sabrosito, te grita y te brindaremos. Suave, pelicón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! Suave, pelicón, dulce tormento, ¿qué haces afuera? ¡Vamos pa' dentro! Chongo, 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 pero qué chongo, sabroso, ¡alpache! Andale pues, por ahí de los temas retro, en los éxitos de La Pacha, por ahí recordando las primeras grabaciones, esta noche por aquí para toda la gente de Guarandama que nos acompaña. Pues a chongo, a chongo, sí le llegó el saludo. ¿Cuál quieren? ¿Eh? ¿El camionero? Ahorita te la enviamos. ¿Cuál, compadre? Sale, primo, ahorita te la enviamos, gracias. Sí, muchachas, gracias. Vamos con esta. Suca, tutuga, zuca, tutanga, zuca, tutanga, zuca, tutanga. Y he regresado linda India Porque no he podido olvidarme Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Ya que bello quererla de veras Que bello llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Si tú creas mal de ella Quémate la luna llena Que India caece triste Mi nombre blanco Y que abarte mi tesoro Con creerla de veras Con cortarse con la guía A ver la palma de la mano Para todas las lindas indias De Juanaldama el saludo Pues he regresado linda India Con la que no he podido olvidarte Dime si todavía me amas Dime yo pediré tu mano Ya que bello quererla de veras Que bello llevarla conmigo Pero si tú me das su mano Yo te la haré feliz mi hermano Oh, mira Si tú me das mal de ella Quémate la luna llena Que India caece triste Mi nombre blanco Tú me abaste mi tesoro Tú crees la de veras O cortarse con la guía A ver muchachas Otra vez la palma de la mano Venga, venga, venga Linda India Venga Sobroso Uga, chaca, uga, uga, uga Chaca, uga, uga, uga Uga, 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 chaca, uga Opaiche Gracias Complacidas Y complacidos con la dama Muchas gracias Gracias A ver la gente por allá De que está bailando ¿Cuál quieren? Por allá la gente bailadora El camionero por allá Mi compa Andele pues por acá Este ladito Los enamoradores Quieren ojos Ahorita te lo enviamos Vamos a ver la siguiente melodía Y docenas de canciones Como esto Muévete 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 Váyate con un carro nuevo y te lleve mucho al mar En el mar de Liderar no te enseñaste a nadar Me avientas con lo que tienes y lo que tienes es mío Soy tu marido lindo y te posee lo más querido Pórtete bien porque, porque te le vas a ir Pórtete bien porque, porque te le vas a ir ¿A dónde? ¡Ah! 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 ¡Ay, buena estapa! Y los que están allá en el área VIP, no le ponen. ¡Goyantama! ¡Galica! ¡Gateca! En este mundo se acaba, todito mi amor se acaba. Y aunque quieras pedir más, se acabó lo que será. Váyate como un carro hueso y te lleve mucho al mar. En el mar de Lidera, no te enseñaste a nadar. Me viena con lo que tienes y lo que tienes es el mío. Soy tu marido lindo y te hemos sido más querido. Pórtate bien porque, porque te llevas ahí. Pórtate bien porque, porque te llevas ahí. ¿A dónde? Pumpty! Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Oh, 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 ah, ah. Juntia. Ve abajo. Eliga. ¿Dónde está Juan Aldama? ¡Tropicalísimo! ¡Apache! Una muy larga ausencia mi querido Jorge Pero aquí estamos en el Juan Aldama Con nuestras grabaciones Tantas melodías que estamos presentando Gracias Vamos con esto Un saludo para el área VIP Ustedes también señores Venga, venga, venga la cumbia Un saludo para todos los bailadores Ahí se entra en la pista ¡Bailen! ¡Llora corazón llora! ¡Llora corazón llora! ¡Llora corazón llora que tu lagunero no vuelve más! Llora corazón, llora que tu lagunero no vuelve más Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Ya se va tu lagunero negra, se va para no volver Aquel que te quiso tanto y tú lo quisiste querer Aquel que quisiste tanto y tú lo quisiste querer Ae, 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 a A ver la gente que está en las gradas, esas manitas arriba, la gente que está en las gradas, vengase Que se ve el ambiente bonito esa noche y que se están divirtiendo por allá, arriba, venga Muchachas y muchachos de Buenaldama Llegaron los zapaches Llora corazón llora, llora corazón llora Llora corazón llora que tu labujero no vuelve más Llora corazón llora que tu labujero no vuelve más ¿Quién viene a matar te olvida? Así lo dice el refrán ¿Quién viene a matar te olvida? Así lo dice el refrán Si te vale mi partida, llora corazón llora Si te vale mi partida, llora corazón llora Llegaron los zapaches Llora corazón llorar Llora corazón llora Llora corazón llora que tu labujero no vuelve más Llora corazón llora que tu labujero no vuelve más ¡Cumbia! Y arriba, Guadalama. ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!